Buenos días Juan. Hola, buenos días. Aquí estamos en Huertos Vida. Un día de mucho aire. No sé qué tal se oirá mi voz, porque aquí el cierto es así. Es un día aire y otro también. Y estamos haciendo una cosa que os voy a comentar. Mirad, no sé si lo podéis ver bien. Estos son coliflores. Son nuestras últimas coles. Ya no tenemos más. Entonces os voy a decir un truquito para conservar la coliflor cuando pasa lo que ha pasado este año, que ha sido un año de mucha calor. Nos han vendido todas a la vez, porque todo este terreno era de col. Y claro, como no ha hecho frío, nos han vendido todas, 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 todas a la vez. Estas que son las últimas, las queremos estirar un poquito más en el tiempo. Y entonces os voy a decir un truco para que lo hagáis en el huerto. Cuando ya tengáis las últimas coles, ahora mirad esta col, por ejemplo. Esta col está creciendo aún. Está cerrada. Es una preciosidad. La voy a abrir. Bueno, pues cuando está así la col, que aún está ganando, aún no está en su plena madurez, si la cortamos de raíz con toda la hoja, como vamos a ver ahora, como lo hago yo, y la guardáis en un sitio fresco y oscuro. Y os podéis aguantar estas coliflores dos semanas perfectamente. Luego las vais cogiendo y las vais consumiendo. Pero la forma de cogerlas es la que vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué raíz que tiene? Bueno, como se puede observar, hemos cogido la col con toda la hoja, incluso con algo de raíz. Si se puede coger así, mejor. Esta hoja es la que va a proteger nuestra col. Y sin quitarle nada de la hoja, esto lo conservamos así, apoyadas en el suelo, pues en un sitio como una bodega o un sitio que sea oscuro y fresco. Y luego, cuando ya se vaya a consumir, pues se corta, se limpia y ya veréis que salen en unas condiciones perfectas. Voy a seguir mirando, a ver si cojo las últimas que me quedan. Este año la coliflor nos ha traído un poquito de cabeza por el calor. Es un calor tan intenso que dos millón juntadas a la vez. ¿Y la coliflor qué le pasa? Cuando hace tanta calor, la hoja se abre. La coliflor es un cultivo de frío, de invierno, que cuando hace frío la cor se cierra y protege la piña. Cuando la piña ya está formada. ¿Qué pasa cuando hace calor y la piña está formada? Pues que las hojas se abren. Si se abren, a la piña, a lo que es la piña de la col, le da el sol o le da la luna, que también la cambia de color y la pone muy fea. Entonces, lo que estoy haciendo es repasarlas, las estoy mirando. Ahora, por ejemplo, esta col que tengo aquí, está abierta. Si hiciese frío, esta col estaría así, cerrada y protegiéndose. Como hace calor, pues se abre. Si le da el sol, toda la zona que le da el sol se queda amarilla. Y la col no le pasa nada a la hora de comerla, pero de aspecto se queda muy fea. Y para que no vayan tan deprisa, y para que no se pongan feas, lo que hacemos es lo siguiente. Con las hojas propias de la col le damos un toquecito así o con la propia mano se hace así, se troncha y se tapa. ¿Qué hacemos con esto? Con esto hacemos que la col de aspecto se quede blanca y, por otro lado, también hemos observado que las que tenemos tapadas aguantan un poco más en el desarrollo cuando hace calor. O sea, nos aguantan un poco más en el campo. ¿Qué es una col ciega? Vamos a ver lo que es una col ciega. Aquí tenemos una. A ver, una col ciega, nosotros le decimos, cuando una col como esta, que aparentemente la ves de lejos, y parece que es una col normal, pero cuando abre la hoja, aquí, en el medio de la col, en el corazón, ahí es donde tendría que estar la piña, la coliflor. Bueno, pues no hay nada. No hay cogollo, no hay col. Entonces, ¿esto cuándo sucede? Esto sucede por dos motivos. Uno puede ser una degeneración de la propia planta, que no eche cogollo, y otro es un gusanito verde, que cuando la col está chiquitita, muy pequeñita, casi cuando la trasplantas en el campo, ese gusano se come solo el cogollo. Es muy característico este gusano porque deja una telita como de araña en el centro de la col. Entonces, si observáis en el plantero que tienen en el centro como una telita de araña, es este gusano que apenas se ve, es muy chiquitito, y solo se come el cogollo. Entonces, tú no te das cuenta. La pones en el campo y cuando ya vas viendo que la detrás, la pones en el campo, esta ya no tiene cogollo. Le decimos la col ciega. La voy a cortar y os la abriré para que la veáis. Como se puede observar, voy quitando hoja por hoja. Esta exterior, voy quitando. Tampoco ha desarrollado, como las otras, en tamaño, pero es muy fácil de ponerlas en el campo porque es que apenas se aprecia. Y como podéis observar, es que no tiene, no tiene cogollo. Tiene tronco, hecha hojas, pero no tiene cogollo. Y bueno, pues esto es la col ciega. Hay que seguir repasando las coles. Y bueno, ya veis que en el huerto nunca se aburre uno. Venga, un besito y huertos vida. Supongo mucho antes de diamante. dabei.